Yeah, yeah Hey Yeah Si Yo te voy a llenar Tú y tú y tú y yo no mereces Me chifaron con un gris Ven y tú y se lo mereces Yo te voy a llenar Tú y tú y tú y tú y tú y tú mapas Oh, here Yo te voy a llenar You Yo te voy a llenar Y الل Estoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!